Este luchador se llama Latin Lover y recientemente está metido en problemas. ¿Pero ahora qué pasa con Latin Lover? Pues en este video te vas a enterar. El Consejo Mundial anuncia una sorpresa internacional. Esto para el evento del 13 de diciembre. Sí, este evento con All Elite Wrestling. ¿Pero quién será esa sorpresa? Pues en este video lo sabrás. Hechicero gana Gran Premio de la Lucha Libre. ¿Pero cuál fue este premio? Pues lo sabrás en este video. Ayako Hamada hace comunicados sobre la salud de Gran Hamada. ¿Pues qué fue lo que dijo? Pues lo sabrás también en este video. Y fallece Leyenda de la Lucha Libre. Este es Coloso Colosetti y hablaremos sobre el tema. Si quieres saber todas estas noticias quédate en este video que te prometo que estará muy interesante. Gracias por ver el video. Comenzamos con malas noticias. Y es que hablaremos de Coloso Colosetti. Este luchador argentino que estuvo en México durante bastante tiempo en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además de que tuvo diversas rivalidades y enfrentamientos. Como por ejemplo con el villano tercero, Ringo Mendoza, el perro aguayo, Canek, Tinieblas, entre otros. Lamentablemente falleció debido a complicaciones de salud. Además de un accidente que tuvo una quemadura que complicó pues el mismo estado. Así que descansa en paz Coloso Colosetti que fue una leyenda de este deporte. Hablando de leyendas hablaremos de Granjamada. Y es que Ayako Hamada la hija de este luchador habló un poco en un comunicado sobre la salud de su padre. Y es que mencionó que se encuentra delicado de salud. Así que pidió no caer en especulaciones y que de cierta manera brindaran bendiciones y oraciones hacia su padre. Hace algunos días ya había comentado esta lamentable situación y esperemos que Granjamada se pueda recuperar. Por otra parte y en noticias un poco más amables hablaremos de Hechicero. Y es que resulta que Hechicero fue premiado por el Halcón Lucha Libre. Este portal importante de la lucha libre que lleva bastantes años en este gremio como el mejor luchador del año. Además de eso ganó la mejor lucha del año con Euphoria en el aniversario número 91. Así que Hechicero se lleva este galardón merecidamente. Un luchador que nos dio la mejor lucha del año en el 91 aniversario. Y que sin duda ha demostrado en las últimas épocas que es un luchadorazo. Un luchador que ha destacado en empresas como Repro, también en empresas como EIW y en el propio Consejo Mundial. Sin duda muy merecido y felicidades para Hechicero. Ahora hablaremos del Consejo Mundial. Y es que recientemente anunciaron una probable sorpresa que puso el Consejo Mundial. Un mundito de Internacional, un reloj de tiempo y una bandera de México. Así que se especula que una estrella internacional vendrá al evento del 13 de diciembre que tendrá el Consejo con EIW. Y por lo que sabemos de información puede ser una gran estrella que quizás sea Jon Moxley. O en su defecto puede ser el mexicano hologram. Pero tendremos que esperar, no hay que adelantarse. Pero seguramente el Consejo Mundial de Lucha Libre nos va a sorprender con este anuncio. Y se ve que este evento se está calentando demasiado para que sea un gran evento y quizás uno de los mejores en todo el año. Por último pero no menos importante hablaremos del caso de Latin Lover. Que ustedes saben que recientemente Latin Lover se metió en problemas con Gronda. Incluso lo amenazó. Y pues Gronda respondió que no le pareció que Latin opinara de su carrera. Sobre todo porque estaba hablando demasiado en sus podcasts sobre su persona. Y que no le gustara que estuvieran especulando sobre su situación profesional. Si salió de la triple A por X o Y. Gronda pues sabía la realidad y Latin Lover solamente estaba haciendo chismes. Y pues con esto se suscita algo muy importante. Y es que Latin Lover cada vez que habla en sus podcasts se ha metido en diversos problemas. Y es que lamentablemente cuando tiene un invitado en lugar de hablar de las anécdotas de Latin con el invitado. O que el invitado hable de sus anécdotas pero sin decir absolutamente a nadie. Se ponen a hablar de otras situaciones, de otros luchadores y de otras personas. Lo cual lógicamente genera morbo, genera polémica y esto le ha llevado a tener diversos problemas. Ya tuvo problemas con Kanek. Ya tuvo problemas en algún momento con Fuerza Guerrera que también por ahí aunque se arreglaron después. Hizo algunas declaraciones no tan gratas para Latin. Ahora también con el faraón y posteriormente con Gronda. Y cada vez va avanzando más esto. Sin duda tendría que Latin mesurar este tipo de comentarios. Y él junto con el invitado simplemente dejarlo al aire. No decir nombres, no decir a alguien más. Y que la gente si quiere que empiece a especular. De esta forma también generaría morbo, generaría polémica. Pero no metería a ningún luchador. Pero de seguir así con esta dinámica, con esta estructura de su podcast. Se va a meter en más problemas. Así que prácticamente Latin Lover está en problemas. Espero que lo pueda ver. Espero que lo pueda razonar. Y que se dé cuenta de que en esta situación nombrar a alguien más puede originarle este tipo de situaciones que tuvo con Gronda. Pero parece ser que las cosas no van a cambiar. Y que Latin Lover seguirá con esta dinámica. Así que lógicamente veremos más de Latin Lover y de luchadores que seguramente lo ataquen porque está hablando de ellos directa o indirectamente. Y así no hable mal de ellos. Muchos luchadores son demasiado sensibles, demasiado vulnerables. Y pues tienen también el derecho de quejarse porque al final están hablando de ellos. Aunque Latin no busque ofenderlos como tal. Pero está hablando de ellos. Pero bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ve el primer video de noticias, el cual te dejo en una pantalla final. Si te gustó este video, comparte, comenta. Déjame tu like, activa la campanita. Y suscríbete a BTMR Wrestling. Sin más, yo soy BTM. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!